Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de un billete cubano de 20 pesos del año 2016. Es un billete con la figura de Camilo Cienfuegos Gorriarán, que fue un revolucionario cubano, una de las personalidades más paradigmáticas de la revolución cubana, junto con Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, héroe de Yahuahai o el héroe del sombrero Alon, fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desprendimiento. Nació en La Habana el 6 de febrero de 1932 y falleció en un accidente aéreo en el estrecho de Florida el 28 de octubre de 1959. Acá podemos ver el billete Banco Central de Cuba, 20 pesos. En su reverso podemos ver República de Cuba, Desarrollo Agrícola, 20 pesos. Este billete tiene al cambio del dólar un valor de 78 centavos de dólar, pero en Ebay alcanza un valor que lo están vendiendo en 7 euros. Es un hermoso billete de papel del año 2016 con su valor de curso legal en Cuba. Así que bueno, si les gustó este hermoso billete cubano me gustaría que le den like al video, que me deje sus comentarios, quién colecciona billetes cubanos, si lo tienen este billete, que compartan el video. Lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de billetes, monedas, medallas, información de nuevos bancos digitales, promociones bancarias y demás. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el instagram del canal que es arroba fernando argento monedas y si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que miren las publicidades al inicio y al final de los videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.